Misiones viene trabajando fuertemente en cuanto a la danza. Tenemos una ley provincial de la danza que ya se aprobó, que la Escuela Superior de Danzas con la Academia de Danzas de la provincia organizen junto con la Academia Nacional de Danzas en la provincia de Misiones tiene una relevancia muy fuerte, porque aquí van a poder debatir acerca de la metodología, las estrategias, los recursos que tenemos para que se difunda y se actualice en cuanto a las instituciones educativas como también a todos los trabajadores de la danza. Y dentro de los propósitos tienen, por ejemplo, solicitar a las autoridades educativas, al Ejecutivo Provincial que se incorpore a la currícula educativa nuestras danzas folclóricas misioneras y argentinas. Los dos primeros se hicieron en Buenos Aires y por primera vez tenemos la suerte y la alegría de poder salir de Buenos Aires y hacerlo en el interior del país, que es lo que se debe hacer. Por eso la danza es importantísima dentro de la Academia y dentro de nuestras expresiones nacionales. Por eso las muy felices de que el tercer simposio nacional de la danza folclórica sea acá en Misiones, en la tierra colorada. Bueno, la danza no es solamente bailar en sí, sino todo lo que está vinculado a la danza, los estudios, las esencias, ver las influencias que ha tenido y cómo está hoy la danza folclórica. Gracias por ver el video.